para realizar el trabajo nuevamente o corregir alguna de sus preguntas voy a revisión me redirige a la página donde tengo las respuestas de mi trabajo con la respuesta del docente en este caso no hay respuesta del docente pero iban a tener las correcciones no se puede editar el intento ya realizado entonces lo que hago es ir sobre el margen superior derecho ahí existe este este cuadrito ahí hay un botón que dice comenzar una nueva previsualización cliqueo ahí me redirige a un trabajo una versión en blanco del trabajo completan todas las preguntas si tienen que corregir una sola las que ya tienen aprobadas copian y peguen la versión aprobada sobre el margen inferior tiene un botón que dice terminar intento bajan un poquito y aparece un botón que dice enviar todo y terminar cliquean ahí una pantalla de confirmación enviar todo y terminar y el trabajo está enviado